¡Hola! Bienvenidos a este video diseñado para que sea tu primera clase de piano. Yo soy Tomás Acosta, en los próximos minutos te mostraré las bases para que puedas aprender el piano desde cero. Los ejercicios que te voy a presentar son breves y pasaremos rápidamente de un ejercicio a otro, así que te recomiendo que repitas las veces que sean necesarias los ejercicios hasta que te sientas seguro. Quiero hablar de ciertos aspectos importantes antes de comenzar la clase y estos son los hábitos que debemos formar. Uno de estos hábitos hoy en nuestros días es importante que desinfectemos el instrumento que vamos a utilizar. Si el piano está en nuestra casa o el teclado está en nuestra casa seguramente está limpio, pero si es el piano de la escuela, que lo han tocado muchos estudiantes durante el día y durante la semana, pues seguramente va a estar sucio y lleno de gérmenes. Es por eso que te recomiendo que limpies el piano, lo desinfectes. Él es Caleb. Caleb en su primera clase de piano está desinfectando su piano. Es un hábito que le estoy inculcando desde su primera clase. Otro hábito del que quiero hablarte es el de realizar ejercicios de calentamiento muscular antes de comenzar la clase o antes de comenzar tu práctica del piano. Caleb te va a mostrar algunos ejercicios que le enseñé también. Son muy sencillos. Hay muchos ejercicios. En este momento te voy a enseñar solamente algunos. Puedes empezar desde los hombros, girando los hombros hacia adelante y luego hacia atrás repetidas veces. Puedes también hacer movimientos con los brazos, moviendo así los brazos. Las muñecas hacia arriba y hacia abajo, muñecas hacia los lados, muñecas girando, hacia un lado, hacia otro también. Abrir y cerrar rápidamente las manos. Aflojar un poco. Esos son solamente algunos ejercicios. Hay muchísimos. Te recomiendo que investigues acerca de los ejercicios especialmente diseñados para músicos. Muy bien. Comencemos ahora sí con la clase de piano. Seguramente sabes que las notas musicales son siete. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Estas notas musicales se encuentran en las teclas blancas del piano. Es importante que puedas ubicar la nota do. La nota do o la tecla do está a la izquierda de un grupo de dos teclas negras. El piano tiene dos teclas negras separadas de tres teclas negras. A la izquierda, la tecla blanca que está a la izquierda de dos teclas negras, ese es do. Encuentra en tu piano todos los do, todas las notas do que tenga tu piano. Este teclado tiene solamente, vamos a contarlos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis notas do, seis teclas do. Veamos cómo Caleb busca en su piano todos los do. Este piano es más grande y un poquito desafinado, pero no tomen en cuenta eso. Y vean cómo él encuentra todos los do de su piano. También, después de ubicar todos los do, ubica el do central. El do central en un piano completo está más o menos al centro de donde te sientes, es el más cercano. En este teclado es este do, es el uno, dos, el tercer do del teclado. Enumera tus dedos del uno al cinco en ambas manos, comenzando por el pulgar. Del uno al cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ok? Esos son los números de tus dedos. Es muy importante porque en las partituras vas a encontrar en las notas pequeños numeritos. Esos numeritos son la digitación. Es decir, el dedo con el que debes tocar esa nota en particular. La posición de la mano es otro aspecto muy importante para tocar el piano. Esta posición debe ser natural y relajada. Como si trajéramos la mano así, sencillo. Se fijan que los dedos quedan curvos, no quedan estirados. Es muy importante mantener los dedos curvos y los dedos tocan con la puntita de las yemas. Se coloca de esta manera. El pulgar es el único que toca con el costado. Una pelotita, si pones una pelotita en la mano, te puede ayudar a mantener esta posición. Veamos como Caleb, con la pelotita, mejora la posición de su mano. Dependiendo de la forma de la mano y dependiendo también de la madurez muscular, es muy común que los nudillos se caigan, que se aplanen, que se achate la mano de esta manera, vamos a suponer. Trata de ser consciente de esto. Los nudillos van más arriba para que la mano esté más relajada. La muñeca va un poquito más por debajo de los nudillos. Es más o menos esta la posición. Nudillos, muñeca. Dedos, curvos. Mano, relajada. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a tener que hacer un segundo video, que será la continuación de esta, la clase de piano. Soy Tomás Acosta. Nos vemos en el siguiente video. Gobierno de México.